En Casa con Dios, Teoterapia y Meditación, con Jimmy Chamorro. Buenos días, bienvenidos a Teoterapia y Meditación, el primer espacio del día en torno a Dios. Sigamos con aquello que personalmente he catalogado como la historia fascinante de José. José, olvidemos que a partir del momento en el cual ya José tiene 17 años, siendo muy joven, nos dice la palabra de Dios y ahí es donde empezamos esta historia, que la historia de Jacob básicamente es la historia de José a partir de ese momento, hay que aclararlo. Y sería José el que escribiría la historia de la familia de su padre, de la familia de Jacob. Bueno, ya han transcurrido varios años, recordemos que ya Jacob se encuentra en Canaán, pero ya en la tierra de Egipto, ya ha descendido de Canaán y está en la tierra de Egipto, junto con toda su descendencia. Y ahí está José. Han transcurrido 17 años desde que Jacob descendió a Egipto. Ya tiene 147, pero ya está pronto para partir. Falta poco tiempo, faltan pocos días, quizás unas cuantas horas para que él culmine su peregrinaje en esta tierra. Y reúne a sus hijos y los bendice, a cada uno de ellos de manera muy particular. Hemos visto la manera como él, como Jacob bendice a Rubén, a Judá. Y ahora vamos a ver la manera como bendice a José. Claro, bendice a cada uno de los doce, pero no se hemos centrado en ellos tres. Y ahora vamos a ver específicamente la bendición que imparte Jacob sobre su hijo, José. Estamos ya culminando esta historia de José. Y vamos por Génesis 49. Veamos a partir del versículo 22. Dice, Rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. ¿La rama qué es? La rama es un pámpano. ¿Dónde lleva fruto? Un árbol. Lo lleva a través de la rama. La rama es fructífera. Y mientras sea fructífera, nunca va a ser cortada. No será cortada porque permanece en la vid. Esto lo aprendemos, por cierto, del Señor también, cuando Él nos enseña acerca de ello. Que Él es el pámpano. Y nosotros, usted y yo, somos aquellos, o mejor, que Él es la vid verdadera. Y usted y yo somos los pámpanos. Somos aquellas ramas que hemos de permanecer en la vid que es Él. Bueno, ¿qué nos dice? Aquí la bendición de Jacob dice, que sus hijos se extenderán sobre el muro. Bueno, aquí simplemente quiero dar un dato curioso. Sus hijos, su descendencia, se extenderán sobre los muros. Y aquí me habla acerca, acerca, concretamente del muro. Curiosamente, Josué, como vástago de José, porque Josué sería descendiente de José, es el que derriba el muro, los muros de Jerico. De manera que aquí encontramos también una promesa importante, a través de la bendición, que su descendencia, entonces, derribaría muros. Y usted y yo estamos para, por supuesto, derribar muros, obstáculos, para derribar aquello lo cual, de una u otra manera, está impidiendo que podamos avanzar, que podamos cumplir con la voluntad de Dios, cosa de la cual Dios está con nosotros. En el versículo 23 dice, le causaron amargura, le asaetearon y le aborrecieron los arqueros. O sea, José, claro, José experimentó momentos de tristeza, momentos seguramente de amargura. Pero, ¿qué me dice? Mas su arco se mantuvo poderoso, dice Jacob, y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. Pero, su arco se mantuvo poderoso, y el arco se mantiene en la mano de aquel, su arco. Él mantuvo su arco poderoso, y su arco no se rompió. Luego continúa la bendición, por el Dios de tu padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá, con las bendiciones de los cielos de arriba, con las bendiciones de la isma de abajo, con las bendiciones de los pechos y del vientre. O sea, el Dios de tu padre, mi Dios, Él te va a ayudar. Miren cómo le bendice. Que el Dios que estuvo conmigo, ayude a mi descendencia. El Dios omnipotente te bendecirá. No, no te lo bendice. Siempre no se han dado cuenta que Jacob se refiere a Dios como aquel omnipotente. Es más, es que como bendijo Isaac, su padre, a Jacob, cuando él salió de su casa, en Génesis 28, ¿qué le dice? Y el Dios omnipotente te bendiga. Y aquí vemos, con las bendiciones de los cielos de arriba. Las bendiciones de los cielos de arriba, o sea, que siempre descienda lluvia sobre ti. O sea, que se abran los cielos para que descienda lluvia sobre ti, para que descienda todo el bien de Dios sobre tu vida. Con las bendiciones del abismo de abajo. O sea, que siempre produzca tierra, la tierra que siempre produzca su fruto, que siempre se enraíza las bendiciones del abismo de abajo. Con las bendiciones de los pechos y del vientre. O sea, que Dios te bendiga siendo fructífero. Esa es la bendición que le da Jacob a su hijo. Jacob nos enseña mucho acerca de cómo bendecir a nuestros hijos. Bendiga a sus hijos. Con la bendición del Dios omnipotente. Con las bendiciones de los cielos de arriba. Con las bendiciones del abismo de abajo. Con las bendiciones de los pechos y del vientre. Que el vientre sea siempre fertilizado de toda su descendencia. De todas las mujeres que saldrían, que vendrían de su descendencia. Que sus pechos, que los pechos de las mujeres alimenten a sus niños. Miren cómo aquí Jacob bendice a aquellas mujeres que serían descendientes de José. Luego continúa. Las bendiciones de tu padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores. Siempre mi bendición deberá ser mayor que la de mis progenitores. Siempre el bien que yo doy a mis hijos deberá ser mayor que el bien que mis padres me han dado a mí. De esto se trata engrandecer el legado. No es de manera alguna minimizar la bendición de mis padres. Es engrandecerla. Eso nos dice aquí la palabra de Dios. Todos estos fueron las doce tribus de Israel. Y esto fue lo que su padre les dijo. Al bendecirlos a cada uno por su bendición los bendijo. Algo interesante es que él toma a sus doce hijos. Y no les bendijo como quien dice en manada. No les dijo bueno hijos míos Dios los bendiga. Dios omnipotente los bendiga a cada uno. Los bendigo para que sean ustedes todos fructificados. Los bendigo en esto. Los bendigo en esto otro. No. No le dice eso. Bendice a cada uno de sus hijos por su nombre y de manera particular. Porque él conocía a profundidad cada uno de ellos. Conocía su manera de pensar. Conocía el corazón de cada uno de ellos. Claro. Dios los conocía mucho más todavía. Pero les bendice de manera particular. Claro. Llama la atención como lo hace con José. Y la bendición es más extensa hacia José. Que hacia los otros hijos que tuvo Jacob. O sea, hacia los hermanos de José. Sin embargo, los bendice a cada uno. Y su gente en algunos casos les dice cosas que no son necesariamente muy agradables. Pero lo hace de esta manera. Pero Jacob también fue lleno de Dios. Al anunciar lo que sería de cada uno de ellos. De cada uno de sus hijos. ¿Conoce usted a cada uno de sus hijos? ¿Los bendice usted de manera particular? De manera específica? De manera individual. Esa es la bendición de Jacob. Versículo 29. Les mandó luego y les dijo. Voy a ser reunido con mi pueblo. Sepultadme con mis padres. En la cueva que está en el campo de Efren. De Efron, el Eteo. Y cuando acabó Jacob de dar mandamientos a sus hijos. Encogió sus pies en la cama. Y expiró. Y fue reunido con sus padres. Miren que aquí la bendición abarca una que da de manera individual, de manera particular a sus hijos. Es una bendición basada en el conocimiento que él tiene de cada uno de sus hijos. En el discernimiento espiritual que él tiene de cada uno de ellos en particular. Pero también lo que habría de ser de cada uno de ellos. Jacob, cuando bendijo a sus hijos, estaba lleno. Estaba tomado totalmente por Dios. Pero también, él dio mandamientos a sus hijos. De qué es lo que han de hacer. Y luego, expiró. ¿Recuerdan? La promesa que Dios le dio a Jacob ahí en Berseba. Cuando él estaba descendiendo de Canadá a la tierra de Egipto. Porque su hijo lo había llamado. Para que se indra junto con todos sus hermanos. Los hermanos de José. Toda la ascendencia de Jacob se tuvo ahí en Berseba. Y entre las cosas que le dijo. Le dice, por supuesto, a Jacob Dios. No temas de descender a Egipto. Yo descenderé contigo. Pero, ¿qué le dice? Le dice también. Que su hijo José. Cerrará sus ojos. Disfrutará de su hijo. Y este será el que cerraría sus ojos. Vamos a continuar entonces con la historia de José. Ya la estamos culminando. Nos falta ya solamente un capítulo. El capítulo 50. De el libro de Gérezis. Acerquémonos a Dios en oración en esta mañana. Ahora, Señor de Dios, nos acercamos a ti en este día. Entregándote. Dios, esta mañana, esta tarde, esta noche. Todo este día, entregándotela a ti, en tus manos, Señor y Dios. Señor, y hoy aprendemos a través de tu palabra. Aprendemos a través de Jacob la bendición, Señor. El cómo bendecir. Señor, y cómo Jacob bendijo a su hijo José. Yo deseo que mis hijos, Dios, yo quiero, yo anhelo. Y por esto yo te pido que mi hijo, que mi hija, cada uno de ellos, sea una rama fructífera. Independiente de lo que experimenten en su vida. Es posible que hayan experimentado, sí, tristeza o una amargura. Que los hayan, oh Dios, azaheteado. Señor, pero yo te pido que Dios, que tú los fortalezcas. Que así como estuviste con José, que estés con mis hijos. Así lo hice tu palabra. Más yo estaba con José desde que era muy joven. Y tú le prosperabas en todo cuanto hacía. Esto yo te lo pido. Señor, Dios, bendice ahora a cada uno de tus hijos. Bendice mis hijas, nuestras hijas, oh Dios. Nuestra descendencia. Que el Dios omnipotente los bendiga. Bendiga a sus hijos de esta manera. Órele así como Jacob. Que el Dios omnipotente los bendiga. Los bendiga con las bendiciones de los cielos. Que los cielos se permanezcan abiertos. Para que siempre descienda lluvia del cielo. Lluvia que viene de ti sobre sus vidas. Sobre su labranza, sobre su trabajo. Sobre su esfuerzo. Que Dios los bendiga. Con las bendiciones de los abismos de abajo. Que el trabajo que hagan. Que tú bendigas su labranza. Su trabajo. Que eso es lo que representa. Señor. Que se enraícen bien. Que tú los bendigas para que. Para que la tierra. Produzca su fruto. Que tú los bendigas Señor. Fructificándolos en todo. Esto te lo pido. Pido mi Señor. Que tú fructifiques sus vidas. Que fructifiques igualmente. Dios. Como dice tu palabra. Sus vientres. Sus pechos. Para que ellos igualmente puedan disfrutar. De una descendencia. Esto te lo pido a ti. Mi Señor. Y mi Dios. Ahora Dios. Que el Dios. Entonces. Omnipotente. Jacob. Los bendiga. En este día. Y los cubra con su manto de protección. Amén. Muchas gracias por acompañarnos. Nuevamente. En esta mañana. Vamos ahí avanzando. En la historia de José. Ya estamos culminando. Pero viene ahora. Lo más importante. Lo más interesante. En los siguientes programas. Nosotros están muy pocos. De la vida de José. No se lo pierda. Mañana los espero. Cinco de la mañana. Teoterapia y meditación. Hora Colombia. En Casa con Dios. Teoterapia y meditación. Con Jimmy Chamorro.